Tengo una mosquita nueva que en el miro y voy pensando Si me sale traicionero yo me quedaría llorando Amorcito tan chiquito que hasta cuando crecerá Te voy a dejar que crezcas y ver qué pasito da Adiós mis arroyueros, agua donde venía Dime adiós porque me voy Dices que me quieren mucho, volando y manifestando Porque me voy y te dejo como las que voy dejando Me quisiste, me olvidaste, me volviste a querer Ahora para que me olvides, vas a batallar mujer Adiós mis arroyueros, agua donde venía Adiós morena mía, dime adiós porque me voy Adiós mis arroyos, agua donde venía